Me gusta mirar tus ojos Me gusta mirar tu pelo como te lo enreda el viento Me gusta sentir tus manos y tu acento Y las palabras que son ruidos de tus pensamientos Me gusta cuando me dices que estás tan enamorado Que tus mejores momentos son cuando estás a mi lado Y si esto no es amor ¿Cómo se puede llamar? ¿Cómo te puedo decir Lo que no puedo explicar Solo diciendo que te quiero y no comprendo ¿Cómo he podido vivir sin ti hasta este momento? Me gusta sentir tus pasos cuando te estoy esperando Me gusta sentir que un beso me dejará temblando Me gusta cuando me abrazas y me siento tan pequeña Me gusta saber qué piensas y qué sueñas Todo lo tuyo me gusta Nada es más y nada es menos Desde que estás en mi vida Todo me parece bueno Y me gusta imaginarme Cómo va a ser ese día En que pueda al fin sentirme Toda tuya vida mía Y si esto no es amor ¿Cómo se puede llamar? ¿Cómo te puedo decir Lo que no puedo explicar Solo diciendo que te quiero y no comprendo Cómo he podido vivir sin ti Cómo he podido vivir sin ti Cómo he podido vivir sin ti Hasta este momento Cómo he podido vivir sin ti Cómo he podido vivir sin ti Cómo he podido vivir sin ti Hasta este momento Cómo he podido vivir sin ti 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 Cómo he podido vivir sin ti